¿Olvidaste tu contraseña? No te preocupes, aquí te decimos cómo recuperarla. Ingresa a la página y da clic en Iniciar Sesión. En la parte de abajo leerás, ¿Olvidaste tu contraseña? Da clic en Recupérala aquí. Posteriormente te solicitará tu número de cuenta y correo electrónico. Ahí te llegará la nueva contraseña generada por el sistema o bien si tú deseas generarla escríbenos un correo a atención arroba comunidad punto cultura punto unam punto mx escribiéndola claramente también deberás agregar nombre y número de cuenta